Hola que tal, hoy vamos a ver como crear un álbum, una galería de fotografías para tu sitio web muchas veces nos gustaría mostrar algunas fotografías, tener una galería un poco más elaborada que alguna de las que te dan en algunos de los sitios que hay por ahí, como Flickr o Facebook o cosas así y hay un software gratuito, aunque tiene opciones de compra también, pero las funciones básicas son completamente gratuitas y de hecho todo lo que hace gratuitamente es bastante poderoso, que se llama Jalbum como pueden ver aquí, aquí está Jalbum, tiene una redita, yo lo tengo licensed porque no lo he pagado por él es la versión gratuita, cuando tú pagas una cierta cantidad para uso personal, te quitan esto y además en el espacio que te dan gratis, te quitan los anuncios para ponerlos en red sin embargo, si tú quieres poner tu propio espacio, si no te importa si tienes tu propio servidor o tu propio sitio web ya en otro lugar y lo que quieres es hacer tus propios álbumes entonces aún sin pagar nada no tienes ningún comercial, no tienes ninguna cosa extraña en las galerías que formes para empezar, lo primero que tienes que hacer, le podemos poner nuevo proyecto, le podemos poner el nombre álbum de prueba, vamos a ponerlo aquí álbum de prueba, alguna descripción si quieres y algunos otros datos que puedes cambiar ahí la localización de tu álbum, aquí está álbum de prueba, entonces lo que tenemos que hacer ahora es ir y tomar algunas fotografías, vamos a ver, yo tengo algunas fotografías por aquí fotos fotos estas ya las usé y voy a usar otras 2011 vamos a ver que hay aquí, voy a tomar simplemente algunas cuantas fotografías que ya tengo por aquí agarro todas estas las arrastro, las arrastro, las arrastramos aquí a esta área de y algo y y hasta aquí te dice, te dice una pequeña ayuda como añadir fotos y ya está aquí ya que las fotos están en y algo le podemos añadir alguna alguna leyenda, no vamos a poner, le voy a poner aquí cualquier cosa no quiero realmente tardarme gran cosa, le podemos poner en editar para cambiar algunas, algunas cosas, por ejemplo le podemos podemos cambiarlo a color, a sepia etcétera tenemos aquí varias, varias cosas que podemos hacer con nuestra foto, algunas cosas sencillas para hacerlas, poderlas ver un poco mejor, no regresamos a nuestro, a nuestro álbum y vamos a suponer que ya está, ya está, ya tenemos nuestras fotografías elegidas ya tenemos nuestra, nuestras descripciones, ya tenemos lo que queremos hacer ahora, aquí en este lugar, aquí abajo a la, a la izquierda tiene pieles y estilo y tiene ya varias galerías incluidas cuando tú le haces clic aquí no sé por qué razón no se quedaba tú puedes ver las galerías que ya vienen incluidas y puedes elegir alguna de aquí digamos que queremos elegir esta fotobox hay una actualización disponible que no la voy a bajar en este momento le decimos si queremos el fondo oscuro o claro y aquí con esta, en esta pielesita le podemos elegir algunas otras características más avanzadas como, como hacer las ligas como cambiar de foto a foto, etcétera y simplemente es cuestión de ponerle aquí hacer algo está procesándolo se tarda unos cuantos segundos en hacerlo y ya está podemos aquí abrir el folder donde, donde creo el álbum que está aquí y le podemos poner aquí en preview y nos abre nuestro navegador con las fotografías con el álbum de fotografías y así es como va a quedar así es como se va a ver y esto, esto que nos creo aquí esto lo podemos pasar este archivo este archivo álbum lo podemos pasar a subir a nuestro servidor únicamente este, este folder y podemos modificarlo si tenemos conocimientos de HTML JavaScript, etcétera podemos modificar las páginas aquí están y simplemente lo subimos a nuestro nuestro servidor donde tenemos nuestro sitio web o lo que sea o al espacio gratuito que nos da Jalbum y ya lo podemos ver en línea como si estuviera como si estuviéramos viéndolo aquí y eso es realmente todo lo único que hay que añadir es si no te gusta ninguno de los de los temas incluidos ninguna de las pieles que vienen incluidas puedes ir al sitio de Jalbum que es de Jalbum.net aquí está tiene una ranita y puedes aquí ver que que pieles están disponibles que temas están disponibles ver alguno que te guste por ejemplo digamos este y ahí está y puedes simplemente ver la descripción ver cuánta gente lo ha descargado e instalarlo en tu en tu Jalbum como te digo Jalbum es gratuito no tienes que pagar realmente nada menos que lo quieras usar para alguna algún fin comercial o si quieres que en el espacio que te dan gratuitamente no salga no salga publicidad pero si tú tienes tu propio espacio en algún otro lado entonces eso no es necesario puedes simplemente agarrar y subir las las carpetas que te que te formen y eso es todo así de simple es usar Jalbum.net para crear una galería de imágenes que puedes tener en tu web de una manera muy sencilla y las imágenes las galerías que crea son muy atractivas y son fáciles de modificar si conoces un poco de HTML y JavaScript hasta la vista